Chau ragazzi, tercer programa del vivo del sábado, mirá lo que tenemos hoy, plancha a leña papá, si preparado porque ya se están viniendo los fresquitos y la arcada esta a las 6 y media de la tarde empieza a bajar la temperatura y te juro que lo siento en el cuello, pero bueno hoy me acompaña esta planchita, receta de hoy, hamburguesa distinta, porque distinta, te voy a enseñar a hacer un pan de remolacha de dos maneras, con un fermento de levadura fresca y si no que puedas utilizar levadura en polvo que es mucho más sencillo, pero para antes de arrancar quiero probar a Peter, Peter es mi compañero de equipo, Peter es el que está detrás de escena, el que se encarga de que todo sea posible, yo pongo la cara y cocino, Peter tira mi cámara de fuego por favor muy bien Peter, bueno con esta te voy a mostrar la hamburguesa que voy a hacer, preparado, bueno que bien que se ve esto tira mi cámara de mano Peter por favor, pero te he hecho una hermosura, nos vamos a quedar en cámara de mano lo primero que vamos a hacer es enseñarte un tip, porque acordate que no solamente vamos a hacer recetas sino que también te voy a enseñar tips que te van a hacer súper productivo en tu cocina que tengo acá, levadura fresca, lo que voy a hacer es hacer un fermento y te voy a enseñar a alimentar esta levadura para que puedas hacer un pan, ya sea si lo haces de remolacha, de zanahoria, un pan tradicional como el que quieras hacer, lo primero que vamos a hacer es darle de comer a este bichito ¿por qué? porque es un organismo vivo, aunque no lo creas, está vivo y lo que voy a hacer es darle de comer le voy a agregar un poquito de azúcar, nunca, nunca, pero nunca sal a la levadura porque la mata ragazzi y lo que voy a hacer ahora es agregarle un poquito de harina le voy a agregar con la parte de atrás de mi pinza porque esta levadura que tengo acá, a diferencia de yo que enseguida me voy a tomar un vinito para conmemorar lo que me dijo Fátima y seguramente disfrutar la charla de lo que va a hacer la charla con emeralda, a esta levadura le voy a dar de comer harina y azúcar ¿qué le voy a agregar ahora? un poquitito de agua tibia agua tibia, muy poquito o lo suficiente como para que este fermento se empiece a hacer una pasta presta atención lo que hago, le voy a agregar un poquito más y lo que voy a hacer es dejarla, lo voy a ir aplastando para que la levadura se vaya mezclando con la harina y el azúcar, la harina y el azúcar, dije el harina y bueno, soy cordobés, sin S, ya les dije, todas las S que me como se las devuelvo el programa siguiente mirá, ahí mezclé, lo que voy a hacer ahora es dejarlo reposar, lo voy a tapar, lo voy a dejar acá abajo y lo vamos a dejar ahí, te lo voy a mostrar más tarde, Peter vamos arriba por favor vamos Peter, atento ahí, yo hoy lo que voy a hacer es una masa para hacer un pan de remolacha para nuestra hamburguesa, pero voy a usar fermento seco, te voy a dar las dos posibilidades de cámara de mano, te vuelvo loco ahí Peter, cuando también el programa me mata, bueno la dejo acá, la dejo acá ahí está, fermento seco, levadura seca, tengo 300 gramos de harina ragazzi, voy a agregar la levadura vamos dejando lo sucio acá, voy a agregar azúcar, acá sí puedo agregar sal, ya no hay ningún problema ya tengo un poquito de sal mezclada y lo que voy a hacer ahora, presta atención, vamos a agarrar una conchera de madera que tenía acá voy a pasar todo este bol, porque lo que voy a hacer es amasar vamos a pasar esto acá, vamos a ir organizando porque si no se me hace lío me agarró por el ruido mirá lo que tengo acá, remolacha la remolacha te cuento para que entiendas cómo vamos a hacer este pan lo que vas a hacer es pelarla en crudo, la vas a meter en una procesadora, la vas a procesar, si no tenés procesadora lo que vas a hacer es rallarla con la parte fina del rallador no con la gruesa, con la parte fina, y le vas a agregar agua tibia, agua tibia para qué para que suelte todo el color de la remolacha esta va a ser la parte líquida de mi pan vamos a agregar a los secos si es necesario después le agrego más voy a agregar aceite de oliva que es la parte de materia grasa que va a llevar este pan y empezamos a amasar ya hay una parte que te la voy a deber porque no tengo bacha y porque tenemos acomodado esto para mostrarte el show que vos querés ver que es nuestra invitada que viene en breve esmeralda mitre así que lo que voy a hacer es simplemente mostrarte el paso anterior al amasado que lo que tenés que hacer es lograr una masa bastante, bastante blanda sin que se te peguen las manos pero sin que sea seca ¿por qué? porque queremos lograr un pan esponjoso lo que vamos a hacer es amasar bien mira el color que va agarrando la masa no sé si lo vas viendo ahí en la cámara te lo muestro bien Peter, bien una vez que ya uniste todos los ingredientes lo que vas a hacer es empezar a amasar a mano te vuelvo a repetir yo no lo voy a hacer lo dejo para que vos lo hagas en tu casa y si te animas después de todos los programas que estamos haciendo los días sábados te invito a que me cuentes cómo hiciste la receta que nos arrobes y que vas a participar aparte de algunos sorteos que vamos a empezar a hacer esta semana te propongo lo siguiente y acá va la primer parte te propongo que hagas la masa o el pan de remolacha nos arrobes y vas a participar de un sorteo que vamos a hacer la semana siguiente de un vino de bodegas Absurdo Wines que nos acompaña hoy yo hoy voy a tomar un contador de estrellas de Absurdo Wines gentileza de mi amigo Dab Country vamos a servir la primer copita de vino ragazzi para que se empiece a oxigenar te diste cuenta el look que clavé hoy Indiana Jones parezco pero a ver decime si no tenía que clavar primero que es una cábala todos los programas venimos con un sombrero distinto hoy tengo que recibir a la invitada con un sombrero como corresponde así que me puse este para primero hacer juego con delantal y segundo para esperar la emeralda dejamos el vino que se vaya oxigenando vamos a separar nuestra masa la vamos a dejar por aquí y vamos a empezar a colocar lo que va a venir después yo ya tengo adelantado algunos pancitos presta atención lo voy a dejar acá para que los pueda ver en la cámara de mano ahora cuando Peter me tome vas a ver todo el tiempo los pancitos de remolacha lo que hice fue hornearlos a 200 grados los amase los dejé leudar dejé el bollo entero leudar una vez que leudó lo desgasifique que es desgasificar es simplemente amasarlo de nuevo bollarlo bollé bollos de 85 gramos perdón me trabé ahí se me lengua la traba 85 gramos lo dejé leudar de vuelta y lo llevé al horno a 200 grados y tuve estos pancitos que están riquísimos primero que la amiga me quedó súper liviana y al último antes de sacarlo lo pinté con huevo batido un poquitito de sal y lo terminé con semillita de sésamo bueno habiendo dicho o habiéndote enseñado la receta del pan de remolacha que ya tenemos listo vamos a avanzar y vamos a empezar con el sonido que tanto me gusta que es este empezamos a calentar sartenes a calentar motores ragazzi se viene la invitada se viene el desarrollo del programa que es lo que más me gusta y por supuesto empezamos ya de lleno con la receta voy a hacer una gremolata de peras mientras se calienta mi sartén lo que voy a hacer es cortar una pera que yo lo que ya hice es sacarle el centro gremolata a ver si te lo tengo que comparar con que te lo puedo comparar como si fuera una salsita criolla pero agridulce la pera te pido que para esta preparación la elijas verde quiero que la pera esté verde porque verde porque la vas a caramelizar después le vas a agregar aceite de oliva le vas a agregar vinagre y si la pera está pasada o está madura cuando la cocines se te va a deshacer y se te va a hacer una mermelada con los ingredientes que llevas se te va a parecer más a un chutney que a una mermelada chutney palabra importante anota Peter en el glosario para enseñártelo en el próximo programa te voy a enseñar a hacer un chutney o en la semana te tiro alguna receta para que sepa lo que es un chutney bueno esto va a ser lo que va a acompañar mi medallón de carne que yo ya lo tengo procesado que elegí hoy yo para mi hamburguesa a ver que te recomiendo a vos primero te recomiendo que elijas lo que te guste a veces podés elegir roast beef hay gente que directamente va a la molida especial yo te recomiendo que si querés hacer una buena hamburguesa empieces a probar que pruebes diversidad de cortes yo hoy lo que hice fue elegir un bife de chorizo le pedí al carnicero de mi barrio que me lo muela y acá lo tengo lo tengo en bollitos ahí está cámara de mano bien atento Peter lo tengo en bollitos ¿por qué? porque te voy a enseñar otra técnica es el smash lo vamos a hacer en la plancha no quiero que hagas el medallón esto no es el medallón de super aplastado quiero una hamburguesa que se desarme quiero una hamburguesa que tenga sabor una hamburguesa que me enamore como era la cebolla de la semana pasada hoy me enamoro de la hamburguesa de la hamburguesa y del pan hoy la hamburguesa y el pan son las estrellas la pera acompaña y el queso azul suaviza bueno vamos que darcito que te tire Peter ¿no? que tire letras para que tengas en la semana para su la telenovela ragazzi de la hamburguesa de la carne y el pan bueno vamos a calentar aceite ya tenemos la pera voy a cortar un poquito más simplemente para esperar que mi aceite se caliente y vamos a agregar bueno mira por ejemplo acá yo ya tengo una pera que está un poquito más madura que las otras así que voy a tener que tener cuidado cuando vamos a ver una a ver cómo está todavía le falta voy a tener que tener cuidado cuando se cocine porque hay una que le voy a tener que prestar más atención que la otra como todo en la vida ¿viste? siempre hay algo que tiene que prestar más atención que a otra cosa bueno ya tenemos la pera sentí empezamos con el rodito que me encanta le voy a agregar azúcar que la tenía por aquí la dejé a ver a ver acá la tengo azúcar la cocina es chica ragazzi pero el corazón es grande que cocina que montamos ¿no? bueno te prometo para el próximo programa Peter me mata no sé si para el próximo pero por lo menos dentro de dos programas una cámara ah pero para Peter damos segundos por favor muéstrame me había olvidado que teníamos claro ahí está vamos todavía me había olvidado Peter pimienta peras azúcar y pimienta hasta ahora un toque de oliva para que no se pegue y vamos a agregarle miel bueno mientras esto se va cocinando lo que voy a hacer es ir preparando lo que va a ser el acompañamiento de esas peras primero lo que voy a hacer es picar un perejil que tengo acá cámara de manopla te acuerdas del tip que te tiré la semana pasada no chucu chucu ahí vamos trencito atorra antes de abstenerse ahí va bien picadita como estamos con esmeralda Peter sorprende Peter me la tira de un minuto para otro bueno tenemos perejil picado a ver yo había preparado un bowl que lo tengo acá en realidad te voy a contar algo usé el bowl que tenía preparado así que voy a tener que improvisar este y bueno son cosas que pasan papá no te pasa a vos en la cocina mira ya lo tengo listo acá voy a agregar mi perejil vamos a limpiar bien perejil las peras vienen de primera después a las peras que ya se están caramelizando le voy a agregar un poquitito de maní maní un producto de primera línea sabías que somos nosotros los cordobeses somos productores número uno de maní y lo exportamos a todo el mundo tenés conocimiento de los productos que tenemos en Córdoba Córdoba es súper rica en la sierra tenemos vegetales orgánicos maní alcaparra hasta alcachofa tenemos alcachofa se me fue alcauziles bueno ya tenemos las peras lo que voy a hacer es unir las peras el maní con el perejil vamos a apagar la sartén voy a agregar aceite de oliva abundante voy a agregar vinagre puede ser vinagre de alcohol vinagre de manzana si vas a usar de manzana no es necesario que uses acheto balsámico yo lo que voy a hacer ahora es usar un poquitito de acheto balsámico porque va a terminar de contrarrestar las ideas del vinagre voy a limpiar las manos unos granitos de sal voy a rectificar pimienta con las dudas y acá vamos mira gremolata de pera ragazzi no sabes el aroma que tiene esto te comento porque se me ocurrió hacer una gremolata de pera a mi me encanta como va lo voy a dejar acá porque lo voy a utilizar voy a limpiar mi mesa me encanta como va la carne pensé en un pan de remolacha la remolacha va muy bien con el queso azul el queso azul va muy bien con las peras así que como te dije la novela es completa se ponen de novio todo acá la remolacha el queso azul las peras y la carne se ponen de novio bueno tenemos los medallones los tenemos listos lo que voy a hacer es avanzar voy a hacer una sour una sour cream o una sour cream o una crema ácida que bárbaro que somos los cordobeses sour cream dije bueno presta atención acá lo que tengo es queso blanco voy a cortar unas alcaparras si no tenés alcaparras no hay problema puede ser un poco de verdeo solamente yo le pongo alcaparra porque me gusta mucho el sabor y como estoy jugando con sabores dulces no solamente de la pera sino también del pan de remolacha le quiero dar un poquitito más de ese saborcito a picle ese saborcito que te va viste cuando muerda la mugureza no solamente vas a sentir lo crocante del pan el sabor de la carne sino que la acidez la vas a sentir por la alcaparra voy a cortar tengo un poquito de verdeo vamos a cortar verdeo bien chiquitito tenemos entonces queso crema verdeo alcaparra ¿qué me está faltando? a ver si te lo imaginas acertaste vos limón vamos a agregar un poquito de limón entonces tenemos queso crema verdeo alcaparra limón este limón que no lo uso lo voy a dejar por acá pero no te da problema que con esmeralda en 5 segundos lo remontamos esto sigo con la sabor hasta que esmeralda logre la conexión le agregué un poquito de aceite de oliva le agregué sal y ya tengo lo que va a ser mi dressing de la hamburguesa voy a avisarme Peter cuando esté emeralda con conexión así la agregamos dejo peras sour cream voy a tener rúcula y lo que voy a esperar para hacer dentro de un ratito es cocinar mis medallones gratinarlos con queso azul y armar mi hamburguesa como venimos con esa conexión bueno para vamos a probar mientras tanto ya que me genera un espacio salute ragazzi salute Córdoba buen sábado gracias por mirarnos voy a probar este vino espectacular que me dejó mi amigo Diego de Dab Country de Absurdo Wines riquísimo contador de estrellas se lo hice llegar a Esmeralda también que en breve nos va a contar porque no toma vino así que me va a tener que contar con quien va a compartir o a quien va a agasajar hoy a nuestra invitada Absurdo Wines le hizo llegar unos vinos para que pudiera disfrutar con nosotros así que en breve vamos a estar hablando de los vinos también seguimos inventa algo me dice Peter no voy a inventar nada ragazzi lo que vamos a hacer es simplemente te voy a contar una cosa mira primero voy a ver cómo está te invito a que vengas a ver cómo está mi parrilla mi plancha lo primero que voy a hacer es pintar la plancha con manteca si con manteca como escuchaste porque lo que quiero es darle sabor a la carne y ahora lo que te voy a enseñar es hacer el smash el smashado de la carne bueno acá lo que vamos a hacer perdón que estamos en casa mira sentí cómo va esa carne presta atención voy a dejar el burro de acá y lo que te decía es esto ponen manteca plancha super caliente y lo que vas a hacer es aplastar el medalón esto es hacer smash ¿para qué? para que la carne no te quede un bodoque algo duro que no un cartón a mí me gusta que quede así como está ahí lo que voy a hacer es solamente te recomiendo para mí la hamburguesa es carne y sal porque esa cantidad de sal ya te va a dar cuenta porque en un rato la voy a dar vuelta y eso me va a dar todo el sabor de mi hamburguesa 60% de cocción de ese lado y 40% del otro mientras tanto vamos acá voy a tener el piso azul esto no lo uso más vamos separando cosas que ya no usamos y voy a tener listo perdón vamos a limpiar tablita mientras vamos esperando emeralda emeralda está o no está vamos a cortar el pan el pan también lo vamos a dorar te cuento por si no sabías que el pan cada tapa tiene su nombre base y corona base y corona lo que voy a hacer es pintar con manteca la tengo acá en la parrilla la vamos a traer para este lado vamos a pintar el pan si me das cámara vamos Peter preparado no estoy mirando y Peter está un paso adelante grande Peter vamos pintando el pancito viste el color que tiene de la remolacha aparte mira la amiga esto se llama en gastronomía un pan con memoria así que meterle la mejor onda ya tengo mi hamburgues en la plancha sentí el ruidito que estaba haciendo tengo mi sour cream tengo mi gremolata de pera ya pinté el pan lo que voy a hacer ahora a ver tengo dos manos pero vamos vamos con el con la cámara Peter multifacético somos como pulpo acá mira lo voy a ir dorando lo voy a poner lejos de donde está el calor intenso del disco para que para que vaya tomando temperatura y lo único que quiero es que ese pancito genere costra adentro ¿por qué? porque cuando muerdas la hamburguesa lo que necesito es que tengas ese crunchy que hace la hamburguesa distinta así siempre si no el pan tenés que buscar algún otro crujiente puede ser una panceta puede ser alguna no sé algún cereal puede ser cualquier cosa pero siempre la hamburguesa para mí tiene que tener obviamente carne puede ser carne de pollo puede ser carne de vaca puede ser un no sé una hamburguesa de pescado también ¿por qué no? tiene que tener una emulsión o una salsa que lo acompañe obviamente un pan no solamente puede ser un pan de harina convencional puede ser cualquier tipo de pan y por supuesto un crocante siempre 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 ragazzi esa es la composición de una hamburguesa bueno ¿qué voy a ir preparando? tengo acá cortadito queso azul que es lo que voy a usar para gratinar mi hamburguesa voy a hacer una hamburguesa french una hamburguesa francesa ¿por qué francesa? por los sabores que estoy utilizando y la combinación de productos la remolacha el queso azul la pera mediterránea más que francesa le vamos a poner una mediterránea en burger una hamburguesa mediterránea voy a dar vuelta mis medallones vamos a salar apenitas esta vez apenitas y vamos a dejar que vaya despacito porque ya la tengo casi lista y no quiero curarme el pan viene bien se está tostando perfecto vamos a tomar un poquito de vino aprovecho para contarte que no solamente estamos saliendo por el instagram de ohmykitchen sino también podés ver el programa en vivo y grabado después lo vas a poder ver porque va a estar colgado en youtube lo estamos retransmitiendo en radio modo muchísimas gracias modo radio y la rosa 105.5 agradecido por acompañarnos así que no tenés excusas sí o sí tenés que ver el vivo del sábado sí o sí agéndate siete y media ocho y media vamos variando pero siempre el día sábado semana que viene tenemos un invitado espectacular no te digo quién es pero sí te digo que va a haber varios trucos vamos con el primer invitado de Córdoba que es importante saberlo primer programa de ohmykitchen Aníbal Pachano segundo programa Fátima Flores tercer programa Emeralda Mitra la espera en un ratito vamos a estar charlando no tenemos apuro estamos en cuarentena voy a tomar un poquito de este vino absurdo wines mientras espera que Peter haga magia y me haga parecer a Emeralda que está con un problema de audio o con un problema de conexión absurdo absurdo wines hoy nos dejó dos vinos me dejó este vino que se llama contador de estrellas te agradezco Emilio también por la gentileza de acercarnos de estos vinos por intermedio de Dieguito de Dub Country me dejó este contador de estrellas que estoy tomando que está riquísimo y también nos dejó el absurdo que es riquísimo el blanco este también espectacular jardone me encanta casi casi que hoy hago un cóctel con este jardone quizá para el próximo programa te espero con algún cóctel que tenga que ver con quizá el vino blanco por ahí se usa mucho el vino blanco para hacer cócteles de verano pero bueno no importa te sorprendo algo vamos a buscar para sorprenderte en el mientras tanto te cuento yo seleccione ya posicioné mi copa de vino arriba de la tabla es como que ya es importante el vino y ya paso a segundo plano la gastronomía no 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 ahí queda el vino que es tan importante como la receta que estamos haciendo yo tengo seleccionado acá presta atención tengo rúcula salvaje te vas a dar cuenta porque es mucho más finita que la que conseguimos en el supermercado es mucho más blandita no es tan áspera no es tan amarga y si le voy a dar un poco de amargor pero no quedaría que sea la rúcula lo que le dé el amargor sino que se lo voy a dar con el radicchio voy a ir poniendo acá para que vos veas todos los colores que va a tener nuestra hamburguesa me gusta mucho jugar con los mix de hojas que utilizo tanto para comer en mi casa como para los restaurantes o para jugar en las recetas me gusta mucho también acuérdate que te decía que una hamburguesa tiene que tener crujiente para mi la ensalada también lo tiene que tener y no solamente la ensalada lo podés lograr agregándole cosas crispy sino que también podés lograrlo con algunas hojas que son crujientes como por ejemplo la lechuga capuchina que siempre te la recomiendo para hacer una buena ensalada Caesar la lechuga capuchina es el ingrediente fundamental de una ensalada Caesar te diría que sería 70-30 como se compra una ensalada Caesar y me fui a Caesar pero está bueno saberlo 70% lechuga capuchina 30% lechuga manteca ¿por qué? porque la lechuga capuchina es lo que le va a dar volumen, consistencia y crocancia y la lechuga mantecosa francesa como le quieras llamar es la que le va a dar suavidad ¿qué pasa? la lechuga más finita se cae y la otra la sostiene te voy dando tips para que lo tengas en cuenta de paso voy generando tiempo te darás cuenta que voy gambeteando como puedo la situación para que aparezca mi invitada del día de hoy ragazzi ¿qué pasa que no está mi invitada? tenemos las hojas tenemos el formallo formallo queso azul lo que voy a hacer es poner ya acá me queda una cucharita voy a poner ya el queso azul les voy a dar la espalda un segundo porque no puedo agarrar la cámara de plancha ya les voy a mostrar a dónde voy a poner el queso se lo voy a poner arriba de mi hamburguesa para que se empiece a derretir no sé para qué uso estas son las cosas que uno hace cuando está haciendo un programa en vivo uso una cuchara cuando siempre trabajo con las manos ragazzi disculpen estamos en casa voy a trabajar con las manos le voy a poner este quesito azul para que se vaya derritiendo arriba de mi hamburguesa y lo que voy a hacer ahora es taparla taparla con qué vamos a improvisar porque la realidad es que a ver vamos a ponerle este bowl mira vamos a poner este bowl vamos a tirarla acá tengo papel ahí estoy escuchando ya estamos en breve volví con esmeralda ya la tengo por lo menos en el oído eso es importante voy a tapar esa hamburguesa esmeralda ¿me escuchas? ¿me escuchas? emeralda te escucho perfecto pero no te estoy viendo no te estoy viendo pero no me importa me imagino ¿no? dale arreglalo igual acá estoy estoy haciendo una hamburguesa aparte le estoy tirando unas gambetas para esperarte a vos gambeteando el tiempo ya me tiré me tiré ¿cómo? no tranquila tranquila esmeralda no te angusties lo que te decía esto es un vivo primero ya para mí es un honor tenerte acá como invitada tenerte a vos hoy en Oh My Kitchen en el vivo el sábado es un honor así que quedate tranquila que estamos en cuarentena como te dije no sé qué está pasando en Buenos Aires pero acá los cordobeses estamos encerrados así que no tenemos otra cosa que escucharte y esperarte así que para los que están ansiosos que esperen que vayan se busquen un vinito yo acá tengo un vino búscate un cóctel fíjate el sombrero que clavó Julio espera un ratito le invitas se tiene que hacer esperar papá es así bueno mientras tanto no voy a dejar este vino claro mientras tanto voy a ver cómo viene el pan el pan viene bárbaro la hamburguesa viene bien también vamos a ver cómo podemos hacer pata patapá como dirían los cordobeses vamos a cambiarle porque la verdad que la plancha viene muy bien pero está bajando mucho la temperatura chicos y la plancha obviamente del calor que tenía va bajando y en el cuello no sabes cómo lo siento bueno en el mientras voy a ir preparando mi pan que ya lo tengo perdón pero mi contador de la estrella me estaba pidiendo que le dé un beso ya tengo mi pan vamos a poner la salsa que tengo preparada hoy vamos a terminar primero la receta y vamos a seguir con la entrevista si podemos solucionar los problemas técnicos terminamos con la entrevista relajados disfrutando el contador de estrellas jurito aflojale el vinito Diego estás seguro que me querés ir acompañando en los programas Emilio mirá que les voy a salir caro es más fácil pagarme que dejarme vino cuidado bueno ahí lo escucho Peter atrás solucionando los problemas técnicos grande Peter qué importante es el trabajo en equipo que importante es que esté yo acá haciendo lo que hago cocinando contándole cosas tirándole tips gambeteándola como tengo que gambetearle pero atrás de escena está Peter tratando de solucionar todos los problemas técnicos que tenemos conexión audio normal chicos a ver si te fijas desde que arrancamos en cuarentena siempre agarra el celu fíjate ya te propongo que te fijes ya cuántos vivos tenés colgados un montón nosotros hicimos algo mucho más que un vivo de Instagram hoy tenés tres cámaras tenés luces tenés un productor detrás de escena tenés invitados entonces es normal que todas estas cosas pasen chicos lamentablemente así que hay que poner la mejor energía del mundo a armar la burger y a disfrutar Peter si en algún momento podés tirarme cámara de mano y dejarme fija cámara de manos un golazo bueno tenemos entonces la burger que ya está lista quesito azul vamos a dejar la espátula acá esto lo vamos a sacar porque se va lo improvisé vamos a agregarle la gremolata de peras gremolata de peras maní recuerda también podés ponerle también podés ponerle que acordabas que soy como las palabras Dios almendras lo importante es que le puedas poner cualquier crocante Peter no me puede poner cámara de mano porque está solucionando lo de esmeralda y lo que voy a hacer ahora es agregarle estas hojitas crocantes vamos a ponerle rúcula selvática acá tengo rúcula selvática radiquio radiquio vamos a agregar un poquito más de rúcula porque acá me quedé corto y lo que quiero tener más allá de crujiente es tener verde y vamos a tapar Peter está tratando de solucionar eso cuando termine de solucionar yo directamente te voy a mostrar cómo quedaron estas hamburguesas tienen un pintón yo no la escucho perdón ragazzi estamos probando no te escucho en el oído si te escucho en el televisor y cuando podés Peter dejá mi cámara de manos porfa así muestro el final de la receta y vamos con esmeralda en el oído no estamos probando ragazzi atención 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 estoy probando audio yo la escucho por el tele si me subí si me subí el sonido del tele yo gambeteo soy un jugador de toda la cancha permiso acá estamos acá está emeralda emeralda como andas vamos a poner hola como están todos los cordobeses como están gracias por invitarme esta nota está en un guayquiche por favor emeralda es un placer un placer acabo de terminar la receta te cuento que hice unas hamburguesas mientras quedaba quiero pedir disculpas a todo Córdoba por la conexión pero creo que era un problema de ambos está rara la conexión me parece quédate tranquila vos sabés que todos los sábados no sé por qué la conexión está complicada como te decía en Córdoba debe haber puesto a todo el mundo igual ahora con la cuarentena contame que estás cocinando que no podía ver porque porque estaba arreglando todo este tema del zoom sun sin sol no pasa nada para ya te cuento que estoy cocinando primero de decirte que los cordobeses te voy a decir cordobeses porque yo me como todas las s como todos los cordobeses estamos en cuarentena así que no teníamos otra cosa que esperarte así que primero relax que acá estamos para esperarte a vos y segundo te cuento lo que dice no me gusta no cumplir con la prensa porque siempre son tan amables no por favor es un placer tenerte primero gracias por la buena onda te cuento lo que hice hice una hamburguesa la verdad que tenía ganas de hacer una hamburguesa pero quería hacer una hamburguesa distinta porque dije voy a hacer una hamburguesa me parecía medio julio haciendo una hamburguesa entonces le busqué la vuelta pero ojo que la hamburguesa para el fin de semana es el hit del día o sea sábado a la noche te clavás una hamburguesa mirando una peli y no hay mejor programa o no chicos te gustan las hamburguesas ¿soy de comer hamburguesas? la verdad que no mucho pero de repente últimamente en la cuarentena estoy viviendo justo con un amigo mío que se llama Agustín Viñori que tiene una casa de tés en la calle de Serviño o sea acá en Salguero espectacular y de vajillas de tés que pueden pasar a comprarla que es espectacular que cocina increíble y de repente nos agarra a veces como un atracón y decimos ¿y si llamamos a McDonald's? y de repente pafate llamamos a McDonald's doble Big Mac y la pasamos bien bueno yo que hice hoy una hamburguesa distinta hice un pan de remolacha ahora dentro de un ratito le voy a decir a Peter que me ponga la cámara de manos así te muestro la hamburguesa que hice mirá acá la tengo vamos a correr esto después te voy igual te voy a mandar una foto hice un pan de remolacha hice una hamburguesa de bife de chorizo gratinada con queso azul hice una gremolata de peras que es como una salsita criolla con peras y maní que es muy nuestro muy cordobés hice una sour cream que queda riquísimo no me digas ¿de dónde sos? de la Carlota ¿de la Carlota? ¿y está viviendo en Buenos Aires? está viviendo en Buenos Aires pues no cocinas nada en tu casa no cocinas contame a ver uno de mis primeros trabajos uno de mis primeros trabajos bueno fue en la televisión haciendo enamorarte en teléfono pero el segundo trabajo fue hacer yo hacía toda la sección de arte que vos cocinabas y sos especialista en esto de ver a ver toda la sección de arte hace más o menos tengo 38 desde los de 21 hasta los 25 hice toda la sección de arte de la revista me encanta la revista Cuisine Bynes me encanta claro y hacía todo lo que es Tegastro proponía horas de Teatro OV nuevos directores en las atendentes justamente en una revista de cocina y vino gracias por los vino bueno para contame porque me acabo de enterar yo te mandé Ragazzi quiero contarle a los cordobeses y a todos los que nos están viendo que le mandamos yo estoy tomando un contador de estrellas de Absurdo Wines y se lo mandé a Emeraldas para que pudiéramos brindar pero Emeraldas no toma vinos no tomas alcohol pero para dale mostrame el bar a ver mostrame mostrame el bar Emeraldas sos buena anfitriona te gusta recibir a tus invitados re si re buena anfitriona es lo que se habla muy bien perdón me acabo lo ven ahí a mi bar si si perfecto lo veo hasta acá mirá con el teléfono ahí abro hay dos vinos este es el que me arregló hace dos acá hay que abrir uno se llama contador de estrellas es riquísimo Emeraldas contame si yo voy a Buenos Aires supongamos que voy a tu casa mirá lo diseñé yo y tiene llenera y todo super práctico tenés para los vinos tenés para los destilados tenés para todo ahí lo tenés reordenadito copero para recibir bien y para que no se vea porque no me gusta que se vean los bares después se arrega más y no se ve más ¿eh? bueno te hago una consulta contame si yo voy a Buenos Aires vos me recibís supongamos que yo soy tu invitado yo voy a visitar Esmeralda Mitre llega Julio Figueroa ¿cómo me recibís en tu casa? ¿cómo me recibirías? bueno te muestro ¿ves esta mesa de comedor? si ¿ves esta mesa de comedor larga o no? si la veo perfecta bueno es una mesa de la parcio que tiene una silla Bauhaus que son estas a ver cómo se ven se ve perfecto Bauhaus es bueno es una mesa ¿qué? ¿una mesa tipo tipo imperial? no no es una mesa de la parcio de madera bien ¿en dónde vivías? ¿en qué parte estuviste de Alemania Emeraldas? no lo veo no lo veo ahí sí sí ahí está perfecto sí perfecto perfecto me encanta me encanta tu casa gracias después por ejemplo les armo acá un lugar afuera lleno de velas ¿lo ves? sí acá ¿qué es? es como un lugar zen un lugar relax un lugar relax relax para afuera y después te hago un giro por la casa donde cada uno hay diferentes espacios acá puede haber gente otra gente que se sienta acá lo que yo hago a un buffet no es plato digamos no es como un plato servido sino como que pongo todas cosas ricas y cada uno se va sirviendo ¿no? self-service y sin pretensión acá dentro del lugar en el que se siente hacerla y después está también mucha gente que come acá porque se sirve a la mesa y se lo trae ¿ves? es muy lindo sí, sí me encanta me encanta veo que siempre hay libros por todos lados en tu casa hay libros hasta en la cocina sí, divino divino, divino me encanta la robo aquí hay muchos cuadros y no, bueno acá hay otro cuadro de Nicolás Garciuri Urus el primer marido de mi madre hay mucho arte este también es otro cuadro de Nicolás Garciuri bueno y si quieren vamos a la cocina que es chiquita pero la quiero mucho dale, mostrame emeralda me encanta vos sos una apasionada del arte ¿no? y recién me mostraste me lo mostraste Bartolomé Mitre te quería hacer una consulta porque no te muestro otro mejor de Bartolomé Mitre dale, mostrame otro y contame contame ¿cómo te llevas con el apellido? ¿cómo te llevas? ¿cómo te sentís vos con eso? ¿te pesa? ¿te gusta? miralo acá miralo que gusto ah, hermoso y lo ranqueamos con unas caderas de cuero para hacer super cheto diríamos acá cheto, cheto acá estoy yo cuando fui la primera era la primera dama en el Colón cuando mi ex maría era delito del Colón que protocolarmente se llama primera dama acá hay otro cuadro de Nicolás acá hay un cuadro de Isabel Peña que compre de arte tengo muchas cosas y lo que más me gusta es el arte pero no me gusta la pretensión ni una comida ni recibir con pretensiones me gusta que haya una sola persona y sale service bueno eso habla muy bien de vos a ver lo lindo es eso ¿no? disfrutar del arte disfrutar de los gustos sin las pretensiones sin ser no, lo que pasa es que a mí me parece muy mal educado esa gente que cuando recibe recibe constantes y chicas recibiendo con capelinas como si tratara a la gente que trabaja en el clavo bueno a mí eso me parece una guarantilada y no existe me parece mucho más refinado pero usted me hace más cuando se sientan cómodos que cada uno se sirva y todo miren esto este cuadro que ven acá toda la ropa desordenada es una parte del telón que rehicieron en el teatro Colón cuando lo hicieron en el telón esmeralda en alguna entrevista de todas las que te hicieron porque bueno más allá de que te iba a decir iba a arrancar con esto es increíble cómo te has metido yo siempre digo que hoy hablaba con Peter antes de largar el vivo y después del bailando a ver siempre va a haber gente que te va a gustar gente que no te va a gustar pero es como que la gente te ha adoptado sos un artista que has llegado para quedarte contame cómo te llevas con eso cómo te llevas con tu pedido el problema de bailando es que es efímero para los artistas las chicas que bailan bárbaras y todo y no mucho mejor que yo yo bailo bailaba indignamente porque bailo muy bien sola ahora puedo bailar con relación más difícil igual nunca me reúna hasta que me fui pero me parece que lo importante es encontrar el carácter de la manera de bailar porque a mí no me gusta el bailar y que estén todos bailando igual con el meneo a mí me gusta que cada uno tenga su estilo y eso es lo que falta en general en el arte porque si vos pensás que soy mucho más popular ahora todavía que la época del bailando ¿por qué? porque yo ya era famosa que no me gusta la palabra muchísimos años antes trabajo de los 21 años hago tantas revistas en los 21 años y también el bailando que se en todo de ninguna manera en el caso le levantaba el rating 7 puntos al bailando me parece que como al revés de todas maneras yo le agradezco mucho a Marcelo porque me dio el espacio para poder jugar porque cuando vos sos actriz no me quiero llamar artista porque es pegante utilizás el espacio de otra manera por ejemplo yo interactaba con el público cantaba con Marcelo con el jurado bailaba me iba a la canción y eso es tener cancha con un escenario yo antes de bailando yo había hecho una obra con Renan otra obra con Juan Carlos Leneca de San Martín con Ben Reifin con Claes en el principio de Homburg Bésquet había ido a Milán me gané el premio como mejor obra en las casas de teatro de estrés o sea digamos hice televisión un montón de cine con los genes amnéticos y digamos ni a mí me pintó el bailando en todo caso al contrario el bailando en realidad lo que creo que genera es populismo es más popular una cosa más porque decías claro y me encantó esto porque me parece que uno se le hacía reír el bailando yo por ahí me le llamo pero afuera en el bailando no me peleé nunca solo la primera vez con Florenta que después hicimos amigos cuando me faltó el repé y qué sé yo y le frené el carro pero después nos hicimos íntima y todo super pero en realidad si vos no tenés un background de artista vos fíjate que toda la gente que va a ir bailando después pierde completamente su fama o su notoriedad tenemos que la palabra y yo sin embargo cada vez tengo más de eso que no lo digo como algo bueno porque la fama también tiene cosas muy malas y si lo digo todo el público no se cree que ser famosa es algo muy lindo es lindo porque reconocen lo tuyo y decís que bueno porque nosotros dependemos de ustedes que nos vengan a ver de la prensa de la gente y tengo mucha gente que me ama mucha gente que me odia pero por suerte como dijo Carwell preocuparte el día que haya gente que no te odie porque quiere decir que digamos pasas inadvertido por supuesto pero digamos mi popularidad tiene que ser cada día más y eso tampoco es normal no sé si lo notabas no aparte sabes que primero si lo noto y segundo que era lo que te quería decir cuando a ver yo hace dos o tres días empecé a leer bastante de la persona que iba a entrevistar a entrevistar a Esmeralda te pregunté lo de bailando porque creo no no pero te pregunté lo del bailando porque lo del bailando para mí la parte popu de tu parte artística sé que sos una persona por supuesto entonces a ver que te quería decir siempre cuando una persona es fácil las dos cosas juntas o sea arte total y popu por otro lado yo te digo que si el bailando te lo tomas con la responsabilidad que hay que tomarlo es arte es la mejor producción que hay en el país y eso es indiscutible Marcelo es uno de los mejores conductores o el mejor conductor que tiene el país es una artista como conductor ¿sabes? y la producción es maravillosa entonces yo aprendí con el bailando que no hay que jugar yo por ejemplo aprendí a bailar en coreografías y hoy estoy lista para hacer una musical y antes no aprendí a estar bailando entonces yo no desmerecería nunca el bailando pero yo misma al principio todos los años anteriores que me llamaban no quería ir pero cuando vos ya tenés un bagaje como el mío que ya tenía con qué sostenerme y que psicológicamente me iban a decir ah, la chica va bailando tuve la institución y fui pero perdón estabas en algo estuviste investigando me decían no, no importa no importa me encanta que a ver la charla se tiene que dar no importa lo que yo estuve investigando te quiero hacer una pregunta ¿te gustaría hacer de nuevo el bailando? en algún momento sí en este momento no porque la verdad el año pasado no era el momento porque si no se iba a repetir me parece que las cosas bueno yo fui la primera actriz seria entre comillas que fueron bailando después todas fueron a bailar así es muy fácil me encanta viscera 100% me encanta me encanta se copiaron se copiaron el que baila primero baila mejor baila mejor bueno la cuestión es que después fueron todos a bailar bueno no tenían ni ahí el rating que tenía el rating la crítica que yo tuve con marcelo en el buen sentido profesional y logré tener con marcelo una relación de mucho respeto mucha libertad con él con su familia me cuidaron mucho y me valoraron mucho como artista como persona y yo a la gente que me valora la respeto enormemente porque acá la gente tiene que ver esmeralda te hago una pregunta como hombre primero la foto que subimos me pareció una mujer super sexy primero preguntarte si estás en pareja lo sabía y soy una persona muy y soy una persona muy que si estoy siempre bailando va a estar va a estar todo el mundo diciendo emersa emersa entonces yo no quiero ponerme a eso porque como decía la fama me está muy bien pero a veces no soy muy sensible y estoy vinculada en un montón de cosas y yo casi no veo televisión pero en otras no y soy como viste cuando mola decía si quieren colgar a mi bueno ahora me está pasando ya a mi por eso decía que se extrañó el fenómeno que si la están bailando cada vez esa popularidad tiene que ser más porque hay mucha empatía en la gente conmigo porque digo la verdad o digo cosas que hablo de mis vulnerabilidades o las cosas que me cuentan trato desde mi pequeño lugar de que sos reconocida ser un ser humano y sos transparente que eso es importante un ser humano porque acá parece que los famosos no son seres humanos viste todo agarra lo adivinante tienen dice dice no bueno no sé o sea está buenísimo pero es solo eso emeralda quiero redondear porque instagram nos echa pero no me quiero ir para no me quiero ir sin la respuesta que te acabo de a ver dice una pregunta primero estás sola y lo segundo porque a mí como hombre me gustan las personas bueno y ahí viene ahí viene el remate porque a mí a mí me encantan las mujeres como vos las mujeres con carácter fuerte ahora es fácil ¿cómo? no obvio bueno lo que pasa es que te tenés que cruzar con el hombre indicado pero es difícil para un hombre encontrarse con una persona con carácter fuerte ¿no? que sabe lo que quiere que sabe a dónde va son muy inteligente son muy inteligente lo que acabas de decir yo le doy la conclusión que no retrocedo más el que está en la altura es genial y si no me quedo sola escucha porque yo disfruto mucho de mi soledad tuve 13 años casada tengo óvulos congelados no tengo oscuros hago mi soledad estoy muy divertido así que nadie lo que vos dice es verdad no se cortó no 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 acá estoy acá estoy acá estoy me encanta esmeralda me quedan 5 minutos al aire simplemente quiero decirte muchísimas gracias por recibirme vos por eso que elegiste recién es de un hombre muy inteligente para gente poco débil vamos todavía vamos bueno para el desafío es cuando vaya a buenos aires me tenés que recibir y me tenés que mostrar como sos como anfitriona y logramos juntos me encanta me encanta esmeralda acá viene el desafío el desafío en cuarentena que vamos a cumplir después la cuarentena voy a buenos aires porque asesoro restaurantes en buenos aires así que cuando yo vaya te escribo yo cocino y vos me recibís y hacemos un programa en vivo los dos y charlamos genial gracias por la buena onda te mando un beso gigante un beso cordobé sin ese un beso cordobé cordobé buen fin de semana emeralda gracias gracias de corazón de todos los cordobeses ragazzi fuimos conectando con emeralda mitre te diste cuenta a vos a vos que tenés miedo a vos que tenés miedo cuando una mujer tiene el empuje que tiene ella lo único que tenés que hacer es esperar que las cosas sucedan y dejarte llevar dejar que las charlas surjan y aprende papá gambetear así como yo gambeteé que no tenía internet que no tenía audio vos gambetearla también porque es la única que te queda peter tirame cámara de mano despedimos con estas hamburguesas espectaculares por favor si tenemos cámara de mano mira lo que voy a hacer vamos a cortar esta hamburguesa perdón ragazzi ya la vamos a ver media frionga mira lo que es esta hamburguesa papá déjame que la termino con un mordisco discúlpame Tinelli te robo la idea peter tíramelo mmm escucharon el micrófono terrible me sirvo la última copita de contador de estrellas ragazzi muchísimas gracias por la paciencia muchísimas gracias por sumarse al vivo de los sábados gracias por seguirnos nos vemos la semana que viene les confirmamos la semana y el horario semana que viene primer invitado cordobés así que agendate semana que viene te espero el vivo el sábado como todos los sábados nos vemos ragazzi gracias por todo buen fin de semana chao para eh 30 chao i uhh tus chau 我 t